Hola a todos, ¿cómo están? Santiago acá, desde el otro lado del charco, después de, sí, más o menos después de abril, abril-mayo empezó la actividad acá en general, con la cultura, el arte y todo, pero ya después para junio, julio y todo el resto del 2022 estuvo muy bien, mucho para hacer, las agencias retomaron, los contactos que yo tenía, muchos retomaron, otros cerraron, se podría decir que el daño de la pandemia fue significativo, no solamente en las agencias, sino también en los bares, muchos lugares, muchos teatros, y no pudieron aguantar, cerraron las puertas, entonces, menos lugares, menos oferta, estaba complicado, pero pude, pude más o menos, y ahora está, yo creo que se va a, esto va a llevar tiempo para que se recupere en general, en todo el mundo, digo, ¿no? Sí, sí, el daño de la industria de la música, pero yo creo que estamos bien encaminados, demasiado bien, la verdad. Bueno, y en cuanto a tus objetivos que tenías planeado por ahí, ¿pudiste lograrlos? ¿Faltó un poquito? Sí, yo siempre apunto, digamos, a cosas un poco que a veces son un poco irrisorias, pero está bueno eso, ¿no? Soñar y después, bueno, trabajar a full y con toda y ver qué sale. Lo bueno, o sea, se podría decir que esta, fueron como 8 o 9 meses del 2022, es la primera vez que pude realmente explorar el potencial de la ciudad, porque yo llegué acá en el 2019, y tuve unos 6 meses de normalidad, en los cuales estuve, no estuve mucho acá, digamos, estuve más que nada tocando en barcos, ¿no? Haciendo, cuando llegué acá, o sea, ese era el contacto que tenía. Y si bien era algo que yo ya quería dejar de hacer, era trabajo y podía tocar, así que bueno, eso fue durante esos 6 meses, desde noviembre hasta marzo, estuve haciendo contratos, saltando, ¿viste? Tierra, mar, tierra, mar, y cuando empezaron a ocurrir cosas, que empezaron a salir shows y todo eso, pum, la pandemia. Entonces ahí se me corta todo, y pasó, el 2020 pasó como nada, así, ¿sabes? Cero. Creo que, creo que en el 2020 toqué dos veces, y fueron unos eventos privados que, medio así de incógnito, no, no habían. O sea, me acuerdo que en el 2020 se empezaron a abrir los bares acá un poco, pero era, ahí a tomar algo con distanciamiento social, olvídate de un show, o sea, era así. Después el 2021 fue mejorando, pero hubo como entradas y salidas, así, como que venían las nuevas variantes, entonces se habilitaban, se cerraban, algunas restricciones que sí, que no, y entonces era como que apuntaba a arrancar, me salían shows, y pasaba algo la semana siguiente, la Omicron, ponele, y me cancelaban todo, entonces era algo como que muy difícil de planificar, de proyectar, porque, o sea, como mínimo yo me manejo 6 meses en anticipación con los shows y todo eso, y era muy predecible todo, era muy complicado planificar, y hasta que realmente se calmó todo, fue hasta principios de este año, entonces fue como realmente complicado. Había probado hacer muchas cosas entre medios, estaba haciendo una jam de blues en Holloway Road, que es un barrio de acá, y estaba andando re bien, empezaba a repuntar, y me acuerdo que también salió eso, una variante, y la gente dejó de ir, porque tenían miedo de hacer el contacto, entonces el loco del hogar me dijo, vamos a probar un poco más, después me dice, no, cortamos, qué sé yo, y te dirá, o sea, es como que me daban para probar un poquito cómo era lo que se podía hacer acá, y después no, pero es recién ahora, no llegaba a experimentar plenamente lo que es. Claro, porque hay muchas cosas acá para hacer, es una ciudad, es como Buenos Aires, hay muchas cosas para hacer, pero bueno, fue totalmente atípico, por eso es como que se podría decir que mi carrera empezó ahora este año, por eso es que tampoco que lancé nada, o fíjate que es como que yo venía lanzando un disco por año, y después se cortó todo, o sea, y es porque realmente no, lanzar un disco y no poder tocarlo, no poder hacer giras, no tiene sustento, y nadie lo estaba haciendo tampoco, así que recién ahora va a empezar. Sí, 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 bueno, y tus objetivos entonces, se plancharon un poco ahí, pero bueno, en este último tiempo pudiste acrecentarlos un poco o no? Sí, sobre todo en la red de trabajo, pude afianzar contacto con agencias nuevas, con managers, conociendo gente en el ambiente de la música, conociendo músicos, haciendo bandas, porque se pueden ensayar, entonces es como que están saliendo proyectos, así, y es como que, sobre todo, bueno, yo trabajo con agencias, toco mi música, obviamente, mis originales, mis canciones propias, y también toco covers, digamos, a modo de trabajo, algo así, entonces las agencias me estaban cargando con mucho trabajo, te necesito acá, 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 y ya en los últimos tres meses empecé así, no, estoy, estoy, estoy fully boosted, como que siendo, estoy, ya estoy lleno, no tengo lugar en la agenda, porque me estaban volviendo loco, y son shows que si bien están buenos, no es la proyección artística que por ahí estoy buscando, entonces prefiero por ahí arriesgar por otro lado, entonces recién ahora estoy empezando a conectar todo, ¿no? Pero sí, va, va. Qué bueno, de pasar a nada, a tocar, todo vez en un año, a tener que cancelar cosas. Sí, 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 la verdad que estoy, no me puedo quejar, estoy tranquilo, o sea, la plata es justa, como siempre, eso no es un cambio, por ahí me dicen, ah, bien Londres, porque tenés plata, no, o sea, acá, si bien se podría decir que gano bien, es una suma que acá no te dura nada esa plata, por los costos que hay, entonces es como que estoy, más o menos igual que siempre, llegando a fin de menos. Comenzamos que Londres es uno de los lugares más caros de Europa, ¿no? Sí, sí, más caro que Manhattan, es muy caro, ni hablemos de números porque te van a parecer que es una locura, y son una locura, pero bueno, es así, es como funciona acá, más o menos. Sí, bueno, Santi, ¿qué se viene ahora? Este año anda apuntada, ¿qué es lo que querés lograr? Bueno, tengo como metas, una meta del año pasado que no la pude lograr, fue firmar con sello discográfico, es como que empecé a conocer la gente justa, empezaron a aparecer personas de grandes sellos, de Warner Brothers, de Universal, que los conocía, que esto, que no, que me veían tocar, me los encontraba a la nada, esto es lo bueno de acá, están dando vueltas siempre, ¿no? Y capté la atención de algunos, y por eso es que también estuve haciendo muchas cosas, estoy trabajando continuamente en eso, lo que estuve haciendo últimamente fue una sesión de fotos, preparando documentos y todo como para presentar, ¿no? Tengo el disco, tengo un EP terminado ya, que no lo estoy lanzando de manera independiente, porque mi idea es firmar con un sello, veremos qué ocurre, ¿no? En el caso que pueda firmar, lo lanzaré con el sello, y si no, será de manera independiente, pero cambiando alguna metodología para que no sea igual que siempre. Y por el momento sí, pude contactar gente así, pero estoy en eso ahora, estoy en eso, vamos a ver qué pasa. Pero esa sería la idea para este año, tratar de tener un sello, estoy justamente ahora aplicando para festivales y demás, de blues acá en Inglaterra, salieron unos contactos para ir a Irlanda, y probablemente arranque yo solo, y después tal vez lleve el tributo a Jimi Hendrix que tengo, recientemente hice un tributo a Hendrix, que está interesante, algo que siempre quise hacer, y lo tenía ahí, hasta que conseguí los músicos adecuados. Conocí a un baterista francés que tiene ese estilo, bien vintage, que es como se ve él, parece que viene del pasado, es más chico que yo, y toca muy bien, bien tipo bonzo, tocando todo entrecillos, casi que no se ve ahora, o sea, ya eso es como que, no se usa más eso. Baterista tocando en triples, no, no es todo más derecho, que lo cual está bien, la música evoluciona, pero es como que tiene esa onda vintage, me gusta, le dije hagamos el tributo, me dijo que sí, ella tenía un tributo a Deep Purple, y con un, se llama Rafael, Raf es de Francia, y con el bajista que es de República Checa, Robin, nos juntamos, empezamos a sellar, y cuando probamos un par de temas, dijimos, listo, funciona. Te das cuenta, cuando probás, ¿viste cuando probás? Y ya en los primeros cuatro compases, ya sabés si va a andar o no, y el estallo, y dijimos, está bien esto, suena bien, estábamos contentos, cómodos, así que empezamos a sellar, yo conseguí un show, así para probar la banda, no teníamos ni nombre, no teníamos ni nombre, ni foto, nada, yo dije, no tengo ningún genio, lo armamos todo así, papá, y organizamos todo, y salimos, y anduvo, la respuesta fue buenísima, después tocamos en The Underworld, que es en Candom, es uno de los lugares más emblemáticos de Candom, conseguimos tocar ahí, y ahí hicimos unos videos, como para vender algo, así que nada, justo ahora estoy entrando activa, para ver si vamos a tocar en Alemania, tengo un amigo, allá que me está contactando con gente, y Rafa ahora está en Francia, visitando a la familia, y está hablando con agencias y demás, para ver si podemos hacer Francia, y también España, tengo amigos en España, entonces la idea es hacer como una vueltita ahí. Un tour porno. Y también usar el tributo como una entrada, que nos vean tocar, entonces vuelven a decir, ah, che, muy bueno, le gustó, qué sé yo, bueno, tenemos una banda con temas originales. Entonces ahí viste, como jugarlo de carta. Y bueno, pero sí, básicamente para este año es hacer el lanzamiento, firmar con un sello, empezar a tocar en Europa, tocar todo en Inglaterra, comprarme el auto, o estoy ahorrando, necesito moverme acá. No en Londres, en Londres no podés usar un auto. Ah, ¿no? O sea, sí podés, pero no tiene sentido. Pero para salir, para ir al norte, a Manchester, Birmingham, hay que manejar. Sí, sí, sí. Así que ya estoy en eso. Entonces esas son las metas que tengo, ¿no? Empezar a tocar todo en Inglaterra, Europa, afianzar, ¿viste? Usar el tributo como entrada así. Y lancha, claro. Y meter. Y en la búsqueda eterna de un manager. Para mi música original, no para lo otro que hago. Lo otro ya está resuelto. Lo de los covers, digo, y todo eso. El que quiere saber más data, que te sigan las redes, ¿no? Que me sigan las redes. O que entren a mi página web. SantiagoPerioti.com Ahí pueden encontrar todos los accesos. O síganme en Instagram, los invito. También los invito para que pasen por mi canal de YouTube. Que tengo un video, un concierto, un full concert de una hora. Con roventísima y Federico Weder, que lo grabamos en Tribus. En el Tribus, en el nuevo. Que ya no es más nuevo, en realidad. Yo digo el Tribus nuevo, pero ya no es más nuevo. Ya no es más nuevo. Y bueno, hicimos una producción copada con Fabián Hernández. Y con amigos. Y lo alargamos. Y vos sabés que la respuesta del público ha sido muy buena. Es la primera vez que tengo esa cantidad de feedback, ¿no es cierto? Porque llegamos a las 300.000 visitas. Tenemos 300 y pico. Que para mí fue... O sea, yo el máximo que tuve, creo que fue 20.000. Y cuando vi que la gente lo empezó a compartir, a compartir. Y sobre todo, y la mitad son Estados Unidos. Que eso está bueno. Porque tenemos también la idea de entrar a Estados Unidos. Cuando se levanten un poco más las restricciones. Porque todavía siguen con restricciones de COVID. Está más complicado entrar a Estados Unidos ahora. Y porque Rubén vive en New York ahora. Así que la idea es entrar ahí también. Ojalá el año que viene. Pero eso lo veo como que veremos. Pero estamos ahí y siempre hablamos con Rubén de eso.